Hola chicas, bienvenidos a mi canal, hoy les voy a enseñar un maquillaje muy rápido con tonos morados Quédense y véanlo Primero voy a utilizar de probarse este jumbo de La Colors en color rosado Tratando de darle una forma al párpado un poquito más elevado Ahora voy a tomar las sombras 12 o claras de Saison Voy a usar las sombras 12 o claras de Saison Voy a mojar un poco el liquid sugar y voy a tomar el tono morado claro Voy a dejar mi pincel con él y voy a empezar a distribuirla a lo largo de mi párpado móvil ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora voy a tomar un pincel limpio y seco Voy a tomar de la misma sombra dorada de la paleta actual y voy a empezar a difuminar lo que es el área de la cuenta hacia arriba Movimientos circulares Y lo mismo en el otro párpado Con el mismo pincel limpio seco voy a tomar un poco de la sombra un poco más Con el mismo pincel limpio seco voy a tomar un poco de la sombra un poco más brillante morada Yo estoy utilizando la de esta paleta de sombras brillantes Y la voy a concentrar en el medio También voy a tomar un poco de blanco brillante Y lo voy a concentrar en el área de la grima Hice con mucho cuidado Y si es necesario vamos a difuminar con el dedo angular O sea que si ponemos mucho blanco pueden terminar haciendo luego el efecto motache al que todas vimos Bueno, no todas Ahora vamos a delinear el párpado inferior con esta sombra morada más oscura Para eso primero voy a mojar mi pincel Y lo voy a pasar por la sombra Pueden utilizar agua o la base para sombras Repitan el procedimiento cuantas veces sea necesario para que el color quede intenso Me voy a ir un poco hacia arriba Y voy a evitar esta área Para hacer que los ojos sean más grandes Me voy a colocar color oscuro aquí adentro ¡Suscríbete! 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 Una vez revisado esto vamos a proceder a la iluminación justo debajo de mi ceja para eso voy a utilizar mi lápiz de niche y lo voy a enseñar con sombra blanca voy a tomar otro pincel limpio, seco, sin sombra voy a tomar sombra blanca mate ya que lo que utilicé en el parpado móvil casi todo era brillante mi sombra blanca mate para que haga contraste y voy desde aquí limpiando todo mi maquillaje e iluminando sin que se note mucho el color blanco pero si para darle limpieza al maquillaje ahora vamos a utilizar el rímel la técnica es primero pintar las pestañas entonces para eso voy a utilizar mi cepillo lleno de rímel y voy a pintar así o las voy a pintar también por arriba, eso funciona una vez que las pinto voy a proceder a darles la forma y a levantarlas con el cepillo si quieren utilizar rizador utilicen antes del rímel porque si lo utilizan después del rímel pueden partir sus pestañas si lo hacen bien va a quedar muy levantadas pero eso da la tendencia a despegar las pestañas si gustan pintan las pestañas debajo si gustan pintan las pestañas debajo y pintan o dejen sus cejas en este caso utilizo el rímel transparente porque ellos muchas veces se salen de su lugar y utilizan el labial de su preferencia y en este caso pueden ser un tono rosado pero que si es para más tarde, para la noche un tono vino quedaría muy bien con este look ¿qué tal? bueno espero que les haya gustado que me dejen sus recomendaciones aquí abajo y nos vemos para la próxima chao, les veo mucho chao